Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta charla sobre neurociencia al aula. Espero que sus cerebros hayan apreciado el circuito que les hicimos recorrer para llegar hasta aquí. ¿Fue hecho a propósito? Sí, es a propósito, fue un pequeño truco para ver si estaban atentos. Esta presentación del Instituto Ibertic y también de Iberciencia pretende empezar a trabajar con estos temas que se ve que nos motivan, nos preocupan, nos interesan, nos inquietan y ojalá nos apasionen. Hoy tenemos con nosotros a Fabricio Ballarini, el doctor Fabricio Ballarini, que nos va a hablar un poco de esta neurociencia que podría estar llegando al aula o que nos gustaría que llegue al aula. Vieron que utilizamos la metáfora de una bandeja. Justamente les cuento esto que es una intimidad, pero cuando hablábamos de cómo se iba a llamar la charla, Fabricio me dijo, neurociencia al aula. Y yo dije, ¿no será mejor en el aula? Y me dijo, no, al aula, que sea como a la carta, que quiero servirles algo rico a los docentes para el día de hoy. Así que esperamos que lo disfruten mucho y, como siempre, luego van a tener disponible este material para que lo compartan con aquellas personas que no pudieron estar presentes en el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la organización, al lugar, que está buenísimo. Me presento desde mi formación. Yo soy biólogo, no tengo nada que ver con la formación educativa. Educativa, tengo educación, o sea, hice la primaria y la secundaria. Hice la universidad, me recibí biólogo. Hice un doctorado en la Facultad de Medicina. Que haya hecho un doctorado en la Facultad de Medicina no significa nada que tenga que ver con medicina, solo que lo hice ahí físicamente. Hice un postdoc, me quedé ahí en la facultad, no me fui afuera. Y ahora soy investigador del CONICET. Mi línea de investigación está relacionada con procesos de memoria y aprendizaje. Y, en algún punto, esos procesos de memoria y aprendizaje se me fueron como yendo cada vez más para el lado de la educación. Y traté de encontrarle la vuelta a mi línea de investigación relacionada con temáticas educativas. Voy a hacer una introducción muy, muy breve de lo que es el cerebro, como para que estemos todos parejos. Es algo muy por arriba, ¿sí? Pero a mí voy a notar cosas que para mí me sorprendieron y son bastante simples. Y, en principio, me sorprende que el cerebro pese 1,4 kilos. O sea, es como un bodoque, una bolsa de un litro y medio, un poco caliente, bastante uniforme. No sé si en algún momento fueron a una carnicería, pero vieron el seso, es bastante parecido. Y por adentro ese cerebro no tiene como distintas formas. Uno puede enfocarse, puede notar, si le sacaron bien el cerebro a la vaca, pero puede ver que tiene un cerebelo y tiene dos hemisferios. Y si lo cortamos, tiene distinto color, pero no hay como, en sí no se evidencian como estructuras muy grandes. No es como un corazón que tiene distintas cavidades, es como que parece bastante uniforme. Eso no le sirvió mucho a la evolución cultural o a la evolución acerca de los conocimientos del cerebro, porque si parecía todo igual, parecería que todas las funciones estaban relacionadas con todo ese cerebro. Pero en el fondo, otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención es que tenemos 100.000 millones de neuronas. Ese cerebro y todos los nervios que van hacia el exterior y que mandan información de, por ejemplo, lo que sentimos, el tacto, el frío, etcétera, si tenemos hambre. Bueno, juntos son 100.000 millones. O sea, no sé si los números grandes a nosotros los humanos, y creo que a los animales, peor, nos cuesta bastante imaginarnos, pero es un número enorme. Y lo más importante es que estas 100.000 millones, para sorprendernos un poco más, de neuronas, no es que son importantes en sí por el número. Son importantes en sí porque se pueden conectar unas a otras. Y retengan esa información porque más adelante vamos a ver que lo importante no es puntualmente la cantidad o las regiones, sino la cantidad de conexiones que nosotros podemos generar. Algo muy descriptivo es que el cerebro se divide en cuatro lóbulos. Lo habrán escuchado porque en realidad son los huesos que representan el cráneo frontal, parietal, occipital y temporal. No tiene nada relevante. Y lo que podemos observar acá, en colores, son esos lóbulos que no les voy a dar nada de interés. Una cosa que para mí me suena como importante es que si cortamos esos dos, no esos hemisferios, la mitad de uno de esos dos hemisferios, podemos observar una estructura como esta. Acá sí podemos notar que existe una región un poco más distinta, o como estructuras un poco más complejas, pero en el tejido es más o menos lo mismo. Entonces, ¿de qué manera se dio cuenta el ser humano que existían áreas, por ejemplo, que estaban vinculadas con el lenguaje? ¿Tienen idea? Por lesiones. ¿Y quién fue el primero que vio tantas lesiones? A mí, cuando yo lo leí primera vez, dije, por un lado, qué suerte que tuvo, porque si te gusta investigar lesiones, tenés que estar en un momento en el cual los humanos se lesionen mucho. Y un tipo que la pegó temporalmente fue Galeno. Galeno fue un médico, fue como el médico que estuvo en la transición en la cual Roma se convertía en esa capital de masacre de gladiadores. Entonces, él lo que empezó a observar era que esos gladiadores, como venían con hachazos, espadazos, la mitad del cuerpo, empezaban a tener problemas motores. Entonces, empezó a cambiar la idea que tenía la humanidad sobre que las funciones cognitivas no estaban en el corazón, sino estaban en el cerebro. Era bastante lógico pensar que si había venido algún hachazo en la cabeza y tenía la mitad del cuerpo paralizado, el problema era el hachazo en la cabeza y no era un problema en el aire ni en el corazón. Entonces, el progreso, piensen Galeno, Imperio Romano y Aria de Broca y de Bernic, no sé si se la escucharon en algún momento, pero son las que están relacionadas con el lenguaje, es el siglo pasado. En el medio pasaron muchas cosas, unas terribles, pero bueno, por suerte tuvimos al renacimiento y pudimos empezar a pensar que el cerebro también se podía estudiar. Las áreas de Broca y de Bernic llegaron a nuestra conciencia, llegaron a nosotros, gracias a personas que tuvieron ACV. Vieron que ahora es horrible decir que están de moda los ACV, pero tenemos más conciencia de que existen muchos accidentes cerebrovasculares. Esos accidentes cerebrovasculares pueden, desgraciadamente, aparecer en distintos lugares y pueden aparecer en distintos tamaños. Uno puede tener un accidente cerebrovascular en una región de poca importancia, muy chiquito, que uno no lo va a notar, pero si tuviste o alguien tiene un accidente cerebrovascular en regiones que evidencian una conducta, por ejemplo, las áreas del lenguaje, uno podría evidenciar que la falla del cerebro se está dando en una región determinada. Entonces, de esa manera, por ejemplo, salgamos de la cuestión de los humanos y las cuestiones éticas y morales, y hagamos un experimento mental bastante horrible. Hacemos de cuenta que tenemos un animal, que lo descubrimos por primera vez, y tiene cuatro patas, pero no sé para qué le funcionan las patas. ¿Qué haría un chico o un adulto bastante macabro para darse cuenta cómo funciona? ¿Se la sacás? Bueno, eso es lo que hizo la naturaleza, es ir aniquilando determinadas regiones y observamos esos pacientes. O sea, si no hubiesen pacientes con problemas, el avance de la ciencia no se hubiese dado de una determinada manera. Hay un caso muy emblemático que más adelante vamos a hablar de la memoria, que no sé si lo escucharon, que se llama El paciente H.M., ¿lo tienen en la cabeza? Hay muchísimas películas que están relacionadas con temáticas parecidas. Lo que tuvo es algo terrible, que es un tumor en los dos hipocampos de los dos hemisferios. En ese momento, a mediados del siglo pasado, se pensaba que si se removían esas regiones, iban a bajar la cantidad de convulsiones que el paciente tenía. Bueno, se lo sacaron. H.M. se despertó, llega la mujer, llega el marido, la saluda, ¿qué tal, cómo te va? Ah, salió genial la operación. Se va la mujer, eso está en un libro, se va la mujer, vuelve, y la saluda como si lo hubiese visto por primera vez. Se va de vuelta y vuelve, y se dieron cuenta que H.M. no podía generar memorias nuevas. Se acordaba todo de ahí para atrás. Es tan terrible la historia de H.M. si uno se la pone a pensar, es que él se murió con la edad, se murió hace cinco años creo, se murió con la edad que tenía en el momento que lo operaron. Y se murió con la imagen de él que tenían en el momento que lo operaron. De hecho, le tenían que recordar cuándo comer, porque no se daba cuenta que tenía hambre, porque no se daba cuenta que había almorzado hacía dos minutos. Entonces, en algún lado, esas experiencias, como el caso este terrible de H.M., hacen pensar que la ciencia avanzó en esos 50 años, gracias a la mujer de H.M. que lo llevó al paciente, le brindó la ciencia, y avanzamos un montonazo. O sea, creo que gracias al paciente, hay creo que 5.000 publicaciones, o 5.000 trabajos de investigación a raíz de ese descubrimiento. Entonces, a veces con cuestiones tan terribles como la mala praxis, no es una mala praxis porque en ese momento se pensaba que estaba bien lo que se estaba haciendo, sino una cuestión de desconocimiento, pero una praxis en ese momento, la ciencia puede avanzar a medida que vamos eliminando regiones. Una de las regiones que para mí es sumamente importante, que ahora está bastante de moda, no sé si escucharon que nosotros tenemos una corteza prefrontal. Está como muy de moda la corteza prefrontal, porque está muy ligada a las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas dentro del aula son las que más se manejan. Y bueno, hay una anécdota médica, hola, buenas tardes, que lo que dice es que en 1880 y pico existía un tipo que se llamaba Finas Gage, ¿lo escucharon nombrar todos? Entonces no cuento nada. Bueno, Finas Gage tenía un trabajo medio aburrido que era trabajar en las vías del tren y tenía que hacer como... ¿Cómo? Claro, en realidad tenía que poner dinamita para hacer agujeros. Entonces ponía dinamita, ponía arena y con un palo le pegaba para ablandar esa arena. Bueno, Finas Gage era capataz, o sea, tenía una vida sumamente ordenada, era como un tipazo, ¿sí? Súper copado, tenía un montón de amigos, familia, genial. Un día se olvidó de poner la arena, pum, la vara hizo esto. Y le entró por acá, le pasó por todo el medio del cráneo y le salió por acá, ¿sí? Sobrevivió. Increíble, ¿sí? 1800 y pico, o sea, imagínense el sistema de salud que podíamos tener. Sobrevivió. Pero se le voló la corteza prefrontal. Es como que le hicieron una lobotomía, tipo, ay, sacale eso, pero con una cosa horrible, como una vara que te atraviesa el medio del cerebro. Bueno, lo que notaron, y es la primera evidencia de que la corteza prefrontal está relacionada con cuestiones muy de lo humano, o la toma de decisiones, es que Finas Gage se volvió la persona más burda y maleducada del mundo, ¿sí? O sea, pasó de ser un tipo sumamente correcto, que tomaba buenas decisiones, hacer pis en el medio del supermercado, ¿sí? Es real. O sea, no controlaba esa cuestión social, ¿sí? Entonces lo que empezaron a decir es, ya hace varios años, che, me parece que la región que se le voló tenía como una parte importante, como esa parte que te hace un poquito más humano que el resto. Entonces, a partir de esos daños, ¿sí? El conocimiento fue creciendo. ¿Y por qué digo que ese conocimiento fue creciendo? Porque si las estructuras macroscópicas, ¿sí? Se pueden eliminar, en realidad no sabemos que hay más allá de eso, ¿sí? O sea, no podemos hacer un zoom mucho más chiquito. Yo dije recién que había en el cerebro 100.000 millones de neuronas. Esta neurona es la típica neurona que nosotros podemos encontrar en cualquier manual. No es una neurona que exista, ¿sí? Este axón es muchísimo más grande. Para que tengan una idea, una neurona motora, ¿sí? Hagamos una extrapolación. Si esto, que es el soma, que es el cuerpo celular, fuese esta aula, este auditorio, ¿sí? El axón debería tener, miren el coso del círculo, debería tener este tamaño, ¿sí? Y la punta de la otra célula debería estar más o menos en chascomús, ¿sí? O sea, esa es la distancia real que tiene una neurona. Es fascinante pensar que todo el tiempo nosotros que estamos acá en el soma le estamos mandando información a chascomús a nivel celular a una velocidad increíblemente rápida, ¿sí? Entonces, esto obviamente no tiene la proporción, pero hacer un gráfico con un axón gigante no tiene ningún sentido, así que, bueno, sirvió. ¿Habían visto neuronas alguna vez en un esquema? Sí, ¿sí? Básicamente lo que quería mostrar es que las neuronas se conectan por intermedio de neurotransmisores con otras neuronas mediante sinapsis. Nada novedoso. Y que esas neurotransmisores tienen distintos nombres y son específicos para cada función. Antes de este conocimiento, los neurotransmisores eran mucho más generales. Y también las drogas que suplían estos neurotransmisores eran más generales. Por eso los psicofármacos eran como de amplio espectro y se trataban con un psicofármaco determinado que en realidad accionaba sobre distintos neurotransmisores y hacía problemáticas enormes. A medida que supimos que existen determinados neurotransmisores que trabajan en determinadas regiones del cerebro, esos fármacos se hicieron más específicos tanto para bloquear o para activar esos neurotransmisores. Probablemente ahora no entiendan nada, pero después les va a cerrar con el reto de la charla. Una cosa que es importante y a mí me fascina pensar es que nosotros... A mí había una cuestión medio familiar que yo cuando era adolescente me quería comprar una moto. Era como... No sé. Me quería comprar una moto. Estaba recotra, encaprichado. Tuve dos caprichos muy grosos. Cuando había un nenito quería un avión de control remoto. Aproveché que mis papás se separaron y reclamé el avión de control remoto a morir. Nunca me lo dieron. Y después reclamé la moto. Pero la moto, el avión de control remoto no tenía como una contraindicación. No te lo vamos a comprar. Punto. Es caro. No sé. Pero la moto tenía como un rechazo justificado. Era, si vos chocás... Y me acuerdo, así patente, mi mamá era psicóloga, me decía, si vos chocás, Fabricio, las neuronas se te mueren. Y si se te mueren, no crecen más. ¿Sí? Sí. Y si me molestás, también. Entonces, yo es que me quedé con esa idea tatuada de las neuronas se mueren, las neuronas se mueren. Tienes que tener razón. Y en realidad tenía razón, y no. ¿Sí? Por un lado, tenía razón que las neuronas se van muriendo. ¿Sí? Pero se van muriendo por una razón muy específica. Y después, las neuronas también nacen, que es algo que no se sabía hace mucho. Así que mi vieja no tiene la culpa de esa parte, porque sabemos que existe neurogénesis hace pocos años. Así que hasta el momento me estaba dando buena información. Pero algo que se descubrió hace poco es que existen dos momentos en los cuales esas miles de millones de neuronas se empiezan a podar. ¿Sí? Se llama poda neuronada, poda sináptica. ¿Sí? Imagínense que es como un árbol enorme, en invierno. ¿Vieron que el árbol tiene un montón de hojas? Ahora en otoño se empiezan a caer las hojas y se empiezan a caer ramas. Y el árbol lo que hace es desprenderse de ramas que están molestas, ¿sí? Para darle nutrición a determinadas estructuras. Bueno, el cerebro hace lo mismo. Esa poda neuronal hace más específicas las regiones que ya se conectaron. ¿Sí? Esa poda neuronal comienza en la infancia, cuando somos muy chiquititos. Nacemos con millones, miles de millones de neuronas. No usamos todas. Aprendemos, generamos algunas conexiones y el resto, ¡pau! Se va. ¿Sí? Pero hace unos pocos años se descubrió, esto es viejo, que existe una ola de muerte de neuronas ahora. Ahora, eso es un ridículo. Me siento un adolescente. Ahora no. En la adolescencia, ¿sí? El inconsciente. Sigo pensando que tengo 18. Empieza una segunda poda, una segunda oleada de poda neuronal a partir de los 13 y se sigue más o menos hasta los 20 y pico. ¿Sí? Esa segunda ola de poda neuronal puede explicar millones de cosas que tenemos como adolescentes. ¿Sí? Fundamentalmente, una de las cosas más, para que lo vean como algo bastante claro, yo crecí muy rápido, bueno, soy enorme, ¿sí? Vivo en los 96. Cuando entré al colegio, tenía que hacer algún deporte y era como re torpe, ¿sí? Pero hacía cinco años sabía correr re bien. Y yo le llegué a los 12 y era como un tarado, o sea, no podía mover. A ver, entonces, la única explicación que se le daba hasta ese momento es la altura, creciste de golpe y no sabés controlar tu cuerpo. No. La explicación es, lo que está haciendo tu cuerpo en ese momento es podar determinadas conexiones, se está reconfigurando y está haciendo más específicas las cuestiones que vos aprendiste mucho más atrás, ¿sí? Eso no solo lo hace para las cuestiones motoras, lo hace para todos los aprendizajes, ¿sí? Entonces, esa reconfiguración podría estar explicando que en algunos casos, es una hipótesis que salió, creo que el año pasado, en algunas patologías, por ejemplo, en Alzheimer, no existen las proteínas que están indicando ese apodo neuronal. Y haría que ese cerebro no se pode correctamente y haría una cuestión específica de cantidad de conexiones que no se pueden manejar, ¿sí? Entonces, está bueno saber que esos conocimientos, estos conocimientos actuales, pueden aportar a explicaciones tan sonsas como cómo funciona un adolescente, o sea, cómo va creciendo un adolescente, como patologías, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno. Hablé, al principio pusimos una diapositiva de un cerebro, un dibujo, sí, horrible, y empezamos a hablar de las problemáticas o de las patologías que existían. ¿Por qué? Porque en esa época era bastante imposible poder registrar lo que pasaba a puertas adentro del cráneo, ¿sí? En principio fue posible una cuestión histórica porque durante un montón de tiempo, previos al Renacimiento, no se podían abrir los cuerpos, ¿sí? Por una cuestión de la Iglesia y la cuestión de... Bueno, no quiero bajar líneas científicas porque parece como que hablo mal de la Iglesia en la tierra del Papa, es como terrible. Entonces, bueno, en una cuestión cultural no se pueden abrir los cuerpos, ¿sí? Entonces, no se pueden investigar las cuestiones puertas adentro de las células. Entonces, posteriormente, cuando se empezaron a abrir los cuerpos, llegamos al cerebro y nos dimos cuenta que era un quilombo, ¿sí? Eran millones de células, era todo parecido, y nos enfocamos más, ¿en qué? En ver cuál era la patología determinada, afectada, que podía generar un cambio de la conducta. Ahora lo que podemos ver, gracias a la tecnología, es esto, ¿sí? No sé si escuchan Muse, pero hay un disco de Muse que es una tapa, es más o menos lo mismo. Esto se llama Proyecto Conectoma. Lo increíble del Proyecto Conectoma, más allá de que tiene miles de millones de dólares, es que lo que vemos ahí es algo sumamente real. Esto es un tipo en serio, ¿sí? No es un dibujo. Es un tipo en serio, en la cual lo que estamos viendo son las redes de conexiones que tiene ese cerebro, ¿sí? Fíjense que cada uno de esos hilitos son redes de neuronas que se van a conectar un punto con el otro. Y esa concepción, además, por ejemplo, acá se ve un corte distinto donde se proyecta desde el centro del cerebro hacia la corteza, ¿sí? O, por ejemplo, este es un corte como si mi cerebro estuviese así. Como que me cortan la cabeza para acá. Y lo que se ve es que hay regiones de la corteza frontal que no solo interactúan con la corteza media, sino que están interactuando con otras partes de la corteza. Lo cual hace mucho más complejo el sistema. No es que tenés tres líneas de subte, tenés 18.000 líneas de subte que se pueden conectar unas con otras, ¿sí? Lo cual, por un lado, es fascinante, por otro lado, es súper angustiante para un investigador. Porque es como... Y quieren investigar todo el universo. ¿Y por dónde empiezo? ¿Sí? No, bastante triste. Más triste es si eso lo extrapolamos a un puntito. Imagínense que lo que estamos acá marcando no son neuronas, son regiones. Son poblaciones neuronales. Fíjense que esta interacción tiene una interacción mucho más fuerte entre determinadas regiones, pero mucho más débil entre otras. Entonces, por ejemplo, hasta el momento se sabía... Si yo tengo que leer una palabra, ¿sí? Lo que sabíamos brevemente era entra por los ojos, va la corteza visual que está acá atrás, ¿sí? De la corteza visual va Broca, de Broca o Bernic, de Bernic con un área motora y hablo. ¿Sí? Bueno, ahora puede pasar esto. ¿Sí? O sea, pasa eso, pero puede pasar 18 mil millones de cosas distintas. Entonces, lo que estamos utilizando, esto se ve bastante mal por la luz, pero esto es una... Miren, cuando dije existe esa neurona, es un gráfico horrible. Bueno, ahora lo que podemos ver es la neurona en serio. O sea, este proyecto se llama Arcoiris, ¿sí? Lo que acá está mostrando es el hipocampo, esa región que le sacaron al paciente de H&M. Y cada uno de esos puntos de colores son los somas de las neuronas. Entonces, se puede identificar cuál es una neurona en particular, esa neurona, ¿sí? ¿Y por qué está bueno el proyecto este? Porque lo que descubrimos, yo hablo en plural como hablando de la ciencia en general, me encantaría decir que lo que descubrimos lo descubrí yo, pero es toda una cuestión semántica de apoderarme de los conocimientos de otro. Lo que se descubrió, perdón, es que, por ejemplo, esa neurona verde, si está en el hipocampo, tiene una memoria, pero una memoria determinada. Tiene la información para una memoria determinada. Y lo descubrió un argentino que pueden comprar el libro, además que es amigo mío, no, es que le está haciendo un chivo, sino porque es muy bueno su descubrimiento. Descubrió una cosa que quería que pregunte. El libro se llama Borges y la memoria, creo. El autor es Rodrigo Kian Quiroga, es un investigador que está trabajando en Inglaterra, creo que es cordobés, Rodrigo, pero se le fue el acento. Rodrigo Kian Quiroga. Bueno, lo que hizo Rodrigo es increíblemente fascinante. Yo no lo conocía, era estudiante de doctorado y fui a una charla en Córdoba y fui como, me ve qué onda este tipo. Y salí con la boca así como, no puede ser lo que hizo este chabón, yo quiero ser como él, o sea, está buenísimo el resultado. Lo que hizo Rodrigo fue censar, hagamos de cuenta que tenemos la posibilidad de meterle un cable a una persona y pinchamos esa neurona verde. ¿Sí? Y lo que dijo Rodrigo fue, bueno, yo quiero saber qué información tiene esa neurona verde. Entonces, ¿cómo lo censamos? Yo sé que estas neuronas guardan información para las cuestiones visuales. Entonces, lo que hizo fue poner una persona enfrente de la computadora y pasarle 30.000 imágenes con una diferencia de segundos. Así, Y taca, 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 taca. Vos te das cuenta que están llegando a esas imágenes. Tipo, ves la torre Eiffel, la cara de Marley Monroe, con el de Maradona, yo qué sé. Bueno, hasta que estás esperando que una de esas imágenes tenga la información de esa neurona. Bueno. Una neurona disparó con la... disparó es que se activó. Dijo, che, yo tengo la información. Cuando le mostraron la cara de Jennifer Aniston. ¿Sí? Fue un golazo por estar haciendo... en realidad el chiste, esto no lo cuento en el libro en ningún lado, pero en realidad le disparó una casualidad terrible con la cara de Maradona él lo estaba haciendo en California, dijo yo le pongo la neurona de Maradona, no me van a dar ni cinco bolas, entonces esperó que tenga otro paciente y el paciente disparó con la neurona de Jennifer Aniston estaban en San Diego entonces Jennifer Aniston es más marketinero que Maradona entonces le puso la neurona de Jennifer Aniston salió en todos lados, Jennifer Aniston se enteró un quilombo mediático sirvió muchísimo, lo publicó en una revista sumamente importante, pero lo fascinante es que esa neurona no tenía la información de Jennifer Aniston era re loco pero tenía la información de Rachel, el personaje de Friends, no sé si saben Jennifer Aniston hizo durante miles de años una serie llamada Friends y el personaje era Rachel ¿por qué? porque cuando le mostraron a Jennifer Aniston con Brad Pitt, que era Jennifer Aniston no era Rachel disparaba no, no disparaba pero cuando le mostraron a Jennifer Aniston sola o con los compañeros de Friends disparaba entonces no era la neurona de Jennifer Aniston era la neurona de un personaje de hecho ellos evaluaron si era la neurona que tenía en la memoria del concepto de rubia entonces le mostraron a otra rubia no disparaba si era el concepto de famosa le mostraron a otra famosa no disparaba le mostraras la foto de Jennifer Aniston en Friends y la neurona que se activaba es fascinante pensar que una neurona tiene la información de algo tan puntual de hecho es lo que encontré una cosa que estaba yo me volví loca pero bastante más joven que ahora pero dijo bueno encontramos una neurona que tenía la memoria de Darth Vader vieron el malo que respira que se bueno entonces lo que dijo fue mostrémosle distintas cosas de Star Wars a ver si dispara y la neurona disparaba con el sable disparaba disparaba con Yoda disparaba con todo o sea esa neurona tenía muchísima información de Star Wars era genial o sea yo estaría todo el tiempo haciéndole cosas al paciente para jugando esto lo que les quiero mostrar es como avanzó la tecnología existen en Argentina existen acá varios resonadores se llaman resonador magnético funcional funcional es porque el tipo que está acá adentro puede hacer acciones o sea puede puede hacer acciones no va a jugar al fútbol está así clavado mirando una pantalla pero el escáner no censa una cuestión inmediata sino censa a nivel temporal entonces vos podés hacer distintas actividades y te van a escanear las 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 funciones cerebrales las activaciones cerebrales perdón entonces si te hacen pensar en chocolate y se te activa esta región lo que podés inducir es el correlato que esa región está vinculada con el sabor o si lo haces manejar lo haces generar un estrés nosotros estamos haciendo ahora una investigación que les voy a mostrar unas cosas que hacemos pero por ejemplo esta investigación se hizo para saber algo acerca de la creatividad en ciencia en neurociencia es muy difícil determinar qué es ser creativo es más si yo les digo a ustedes definan qué es creativo a ver lo quiero ver qué es creativo puede ser transformar algo o crear algo nuevo lo cual es bastante complicado claro es sumamente difícil pensar en el concepto de creativo si es difícil pensar en el concepto de creativo es más difícil buscarlo en el cerebro hay una definición que que yo me quedé como me quedó en la cabeza que no sé si a veces uno lee una revista así muy pedorra y ve a alguien sumamente exitoso no sé que sacó un disco y che ¿cómo sacaste el disco? y no sé me relajé no sé salió estaba durmiendo y apareció la canción o sea no sé una vez escuché no sé qué cantante era pero me levanté cantando no sé este tema agarré la guitarra me salió y bueno me estás jodiendo o sea es imposible te tuvo que venir a algún lado hay algo más entonces para investigar lo que hicieron estos tipos es bastante interesante lo que hicieron es no sé si conocen pero hay una disciplina de rapeo que se llama freestyle es como que improvisan todo el tiempo o sea le ponen una base y el tipo tiene que improvisar lo que le salga y se lo pueden cambiar y dicen bueno improvisas o de casa entonces empiezan a cantar no de cantar pero empiezan a cantar algo que se relaciona con casa eso está bastante vinculado con ser creativo está creando cosas nuevas entonces lo que empezaron a fijarse era si esas regiones que imaginemos que son alguna de estas estaban vinculadas con otras personas por ejemplo con pianistas de jazz que se los hacía improvisar y lo que observaron es que tanto el tipo que hacía canto que improvisaba como el tipo que tocaba el piano se les activaban las mismas regiones entonces empezaron a intuir que esa correlación estaría indicando que una región del cerebro está relacionada con la cuestión creativa eso es una correlación no significa absolutamente nada pero por lo menos es algo un poco más avanzado esto es bastante tierno no sucede nunca no vamos a llevar un perro a una máquina que sale 10 millones de dólares pero para la foto sirve bastante bien esto no solo estos resonadores no solo sirven para poner humanos sino también sirven para poner animales ¿sí? o sea una de las cosas enormes que nos preguntamos como dueño de mascotas es que iba a decir carajo perdón ¿qué corno piensan? ¿sí? o sea ¿en qué piensa un perro? bueno lo bueno es que podemos poner un perro a pensar determinadas cosas generarle determinados estímulos y observar qué relación qué región se activa y uno dice bueno pero si le activó la región al perro ¿es la misma que la mía? sí de hecho todos los trabajos que se han hecho en ciencia están relacionados con el cerebro de las ratas ¿sí? el cerebro de las ratas yo trabajo con el hipocampo de las ratas y yo tengo un mapa de la rata que digo bueno el hipocampo está acá bueno pero nosotros tenemos el hipocampo en otro lugar pero está la misma región entonces está configurado de otra manera pero las regiones son las mismas ¿sí? eso se llama evolución ¿sí?